Hay sentimientos a la venta Hay personas que aparentan que todo está bien Pero al final del día siempre se los lleva el tren Y es que no ven más allá De sus propias narices quieren ser maestros Sin haber sido aprendices Personas que venden su cuerpo Sin importar su sexo Y solo quieren sexo a cambio de dinero No entienden que su cuerpo es oro Es valioso como un tesoro Y que su dignidad es primero Y yo le soy sincero, caballero Y en Cristo espero y no me desespero Y es que a veces quiero despertar Pero no puedo De este sueño aterrador que es tan profundo Donde poco a poco veo Como se pierde el mundo Hombres caminan molibundos sin propósitos Están anestesiados por problemas Como es lógico Y aunque busquen ayuda con el psicólogo La solución está en Jesús El salvador del mundo Disculpa si me pongo un poco crítico Yo he sido llamado a contarte la verdad Y sin hablar de De demás políticos Pero mi Cuba muere Es la triste realidad Cambian mentiras por verdad Te dan gato por liebre Hay aquel que por orgullo Sus promesas quiebre Le falta compromiso Le falta integridad Así es como está la sociedad Y este mundo se pierde No entiende ni comprende Que es mucho mejor amar Que el cariño que se vende Que no hay que rechazar A todos los que te ofenden Solo porque no entienden Que tú eres diferente Tiempo de hablar palabras directas No vengo tirando curvas Yo vengo tirando rectas Pues estrecho es el camino Que lleva a la salvación Aunque muchos consideren Que no es la mejor opción Y atención Infórmese primero Antes de venir a hablar Sobre temas que saber no quiero Pues no es el primero Que repite lo que escucha Y enfrentar las consecuencias Después se rehúsa Yo veo y no me gusta Como la sociedad decae Cuando el río suena Es que muchas piedras trae Y si no te atrae Quieres ser mejor persona Pon de nuevo el tema Analízalo y razona Y en verdad te digo pana Que a pesar de los problemas Quien les canta no se afana Y la vida no es un poema Y a lo mejor mañana Todo puede cambiar Seguiré por mi camino Hasta mi meta alcanzar Yo no me voy a cansar De seguir siendo positivo De llevar el mensaje al frente Al rico y al mendigo Confiando en mi llamado Confiando en quien he creído Y echando fuera Lo negativo yo Desde MC Studio Manuel Conde Creando conciencia Una primera de muchas producciones Yo 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 Gracias.